Es inevitable proyectarse un futuro sin pensar en el pasado, ¿no? Y cuando uno empieza a recordar le vienen amores, amores de allá lejos. Algunos tan lejos que llegamos a la infancia. Y cuando uno empieza a recordar le vienen amores, amores de allá le vienen amores. Una puerta cerrada, la puerta de mi vida. Y cuando uno empieza a recordar le vienen amores, amores de la pasión. Y cuando uno empieza a recordar le vienen amores. Si me van a recordar le vienen amores, amores de allá le vienen amores, amores de allá le vienen amores. y tierras que echamos al vuelo por primera vez donde estuvimos, tiempo de prendernas recién despertados de la niñez Llegamos hasta de esas estrellas y sueltas en toda la otra es la noche de adelante historias de amor, los sueños que te regalas a los quince años no se sabe más Estrellas, tu plantas, tal vez aún me arruinan Un día se marchó y jamás volví a hablar Pero cuando oscurecen los viejos se escucha una canción vieja música que acumula viejas palabras de amor Palabras de amor sencillas y tierras que echamos al vuelo por primera vez Apenas tuvimos tiempo de aprendernas recién despertados de la niñez Los dos amanezas de las sesentas Tengo la noche a la noche de adelante Sueños de cantos, sueños de cuentos ¿Pueden no? O sea que no? Apenas quince años no se sabe más ¡Gracias!